hola chicas chicos bienvenidos a mi canal antes de comenzar el vídeo para los que no sabe suscrito que estáis esperando ya sabes toca y ahí abajo donde pone suscribir vale y luego alguna cosita de ikea que os voy a enseñar compré esta mochilita que es un moradito claro no sé si se va a ver ahí por la luz porque estoy grabando de noche son las nueve y media de la noche lo que se ha ido a trabajar y venido a casa bueno y mirar aquí tiene un bolsito que se cierra con estos de imán y viene este detallito que parece como una hebilla en este detalle que parece una villa y luego aquí va con cremallera una cremallera plateada y por dentro tiene otro bolsito con cremallera este de aquí mirad y luego por detrás pues nada lo que son las asas son así normalitas y os digo estaba en promoción valía 12 y se quedó en 5 euros la verdad que yo cuando la vi dije uy etiqueta roja digo esto tiene que ser para mí digo me iba a que sea morada clara que morada oscura digo me gustó luego cogí calzado también bueno ya les estrenó que no he podido aguantar porque este fin de semana tiene una comida y digo va con un pantalón blanco lo que mejor me pega bueno mira son doraditas y son tipo alpargata que abajo en la suela llevan como una cintita de paja y aquí llevan pues pues si tienes el empeine ancho o así pues viene con una gomita y éstas valían 6 euros me dejó la etiqueta por ahí para enseñaroslo y luego también cogí este par que éstas para verano para ir a trabajar al bar me tienen perfecto mirad me mola porque lleva así en vez de venir a sin recto es así ovalado y esto de aquí es goma esto es de loneta y esto es goma elástica y por dentro pues ya veis son de rayitas las suelas de plástico duro y son muy cómodas y éstas me costaron cuatro duros volví lo que dije pues como no sólo voy a tardar en ir pues cojo cuatro paquetes de algodones ya sabéis a mí son mis preferidos he probado otras marcas de macabia mercadona es a los que más me gustan los que vienen cosidos y los que menos pelo sueltan a la hora de desmaquillarte vienen 120 y cuestan 75 céntimos este paquete pincitas que venían vienen tres dos a dos tamaños este tamaño de aquí y este de aquí entonces el que llevo puesto aquí hoy es este que será el tamaño que más se utilice más o menos para coger un poquito así el pelo estas pequeñinas pues no sé cómo no me coja dos trocitos y así si no no sé si la sacaré partido y éste me costó un euro 50 bueno luego de este llavero la verdad que me hizo gracia súper grande pero bueno puede valer para colgar en el bolso para llevar las llaves y es un pastelito y mirar cómo brilla y éste valía 3 y se quedó en un euro también este que se ha quitado la pegatina por ahí pero mirar que la tengo aquí la pegatina de cuando lo he abierto es que valía un euro y normalmente solía valer un euro 30 o sea que tampoco tiene mucho descuento pero bueno me gustó el color y el color es el bogue a ver si lo he puesto en recto así y es un marroncito la verdad que para días que voy así poco maquillada y tal por eso lo he cogido porque me gusta mucho los tonos new y tiene algo de brillito huele así que olor me ha venido como a gominola bueno es otra cosita de maquillaje y luego de maquillaje también cogí este que era una sombra metalizada de la colección news que sacaron de primar y es el tono enchante lo pone aquí en pequeñín es que como estoy grabando con selfie la cámara no enfoca o sea grabando con la cámara adelante bueno mirar y es así como en metalizada a ver porque si no voy a meter toda la zarpa ya le he metido en la uña la zarpa os voy a hacer un swatch para que veáis cómo es el color mira es este de aquí es que no se va a ver bien por la luz pero es un tono marroncito metalizado con brillos la verdad que es muy muy bonito y está valía dos y se quedó en un euro y de maquillaje también tengo esto también rebajado claro yo soy la tía de las rebajas la tía de los chollos bueno mira estaba todo el día detrás del pegamento de glitter de enís que no descarto que me le compre que vamos a sacar matando este es el pegamento y aquí creo que esto que es un pimiento y esto es una purpurina entonces según pone por aquí atrás que tú en una en un bote un recipiente donde quieras hechas la purpurina luego echas el pegamento que va con gotero lo remueves todo y ya te lo aplicas en el párpado ya os contaré a ver cómo funciona entonces os digo este costaba cuatro y se me quedó en dos temas luego también cogí está con esta power bank para cuando me quedo sin batería por el teléfono que me pasa mucho y me costó 9 pone que es equivalente a dos baterías y que tiene 4000 miliamperios miliamperios creo que es eso y me gusta mucho porque mirad la tengo entera cargada vienen las cuatro rayitas y luego tengo la linterna habéis visto y ya la prueba el primer día que estaba descargada la primera línea y con las tres líneas me dio la batería hasta el 60 y 60 y algo así que más o menos se entera cargada supongo está al 100% y aquí viene con su cable bueno luego os voy a enseñar cogí también estas medias que tengo una boda y yo soy talla m pero como no me gusta que me apriete mucho la media el ribete de arriba pues cogí la talla l pues si acaso y estas me han costado 250 bueno mira cogí este sujetador que es así normalito y atrás lleva así las bandas y este pone que estaba rebajado de 6 o sea de 5 a 3 para pagar en la caja me salía un euro así que mejor todavía luego es que le cogí porque aparte de que llevaba relleno me gustó porque mirar la parte de atrás es como las tipos los estos que han sacado ahora los bandas de lencería y este sí que es cierto que valía este día sí que valía lo que marcaba 7 y se quedaban 4 y expulsar y quería uno en este color así con carne o color tipo bisonte para las camisetas blancas de verano luego también que se me ha salido la etiqueta cogí un par de calcetines que son contar con talonera colchada y son tobilleros para verano para las zapatillas estos valían 350 que se me han sueltado por aquí mirar tienen así luego cogido también así este cable que le tengo ya rosita de otro de otro hall que hice de primal y le tengo rosita y ahora en verde entre para la carga del iphone y para la carga de móviles android y este costaba 4 que se me ha roto el que tengo digo pues nada para que para cargar el móvil perfecto luego me cogí también esta camiseta que costaba 1,80 básica así para verano con nuevas camisetas que se transparenta muy bien bueno he cogido también por 250 esta camiseta básica también aquí así para verano para ir a trabajar y esta valía 250 esta también 250 que es así en rosita y de flores y ésta estaba en 1 euro y este color me gusta mucho para verano el verde menta o verde pastel como le llaméis y esta valía 1 euro y luego mi chico que se lo elegí yo ésta se la elegí yo me gustó a mí que es granate mira tiene como unos puntitos blancos y ésta costaba 6 euros mirar y ésta la eligió el que apostaba 250 mirar y pone new york city y de creo que ahora mismo de de primal está y de ikea cogí bueno aparte de un paquete de esos de galletas de frambuesa que me gusta que vale 1 euro donde están las cosas de las ofertas había estas dos cositas para la cocina que éste es como tipo batidor pero yo le suelo meter para batir la leche también a veces cuando quiero que saque espuma y estaban a 0 79 y unas pincitas también ahora que empieza el el veranito sabes barbacoaba panceta churrascation pues pues esto viene muy bien para dar la vuelta también 0 79 cada uno y para poner cositas cogí esto mirad cómo viene es una cajonera así si la doy la vuelta mejor no lo ves la voy a abrir para que la veáis para tocador viene genial tú las pones así los tamaños como quieras y pues para meter cositas digo pues nada quiero meter yo que sé las brochas pues aquí quedan pues perfecta las brochas el maquillaje para escritorio por ejemplo para meter bolis aquí libretas lo que queráis la verdad que es bastante espacioso y éste me costó 3 99 en ikea y cogí alguna cosita